No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Para saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien rincote que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llama cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres